Los que piensan que los héroes llevan mucho tiempo desaparecidos, pero quieren encontrarlos. Que ya no es tiempo de aventuras, pero quieren vivir una de ellas. El valor, la destreza o la valentía ya no existen. No es que estén equivocados, es que necesitan otra voz. Bienvenidos a la segunda temporada de Esto es Increíble. Comenzamos. Y no solo eso, tendremos más, mucho más. 70 historias les están esperando. Bienvenidos. Hoy arrancamos con la historia de un secuestro que fue capaz de conmocionar a la opinión pública de todo un país. Este es el drama que vivió una niña brasileña de dos años convertida en rehén por su propio padre. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer el fuego cuando es desafiado por personas que lo consideran un simple juego. Pero las llamas a menudo reclaman respeto. Solo unos cuantos se enfrentan cada día a este devastador elemento y lo hacen con miedo. Por algo será. Hoy hemos visto cómo los elementos pueden convertir cualquier historia en una situación extrema. Fuego, tierra, aire y por supuesto, agua. Nadie puede estrenarla cuando avanza destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Nuestro siguiente protagonista lo intentó, pero solo con eso no fue suficiente. Si los protagonistas de Perdidos supieran la que se monta cada noche en las playas de Benidorm, nunca se hubieran metido a la junta. Algunas de esas parejas, con una llena y con un par de hamacas, se montan una serie con más acción que el equipo A. Las hamacas de la playa son como algunas universitarias americanas. Blanca, resistente y muy socorridas a la hora de pegarse una buena juerga a la playa. Por eso, desde esto es increíble, queremos rendir un sentido homenaje a las piezas más agradecidas del mobiliario costero. Los miembros de un equipo de rescate tienen muy claras sus prioridades. En primer lugar, la vida de los demás. Después, la suya. Asunten riesgos necesarios en cada salvamento. Lo sorprendente es que el equipo de rescate se exponga a un peligro mayor que en cualquiera de sus misiones. ¿Han visto alguna vez correr a un policía americano detrás de su almuerzo? La leyenda aconseja que no se interpongan nunca entre su pistola y una hamburguesa adobe. Nosotros arrojamos luz sobre el mito. Aquí tienen en exclusiva las imágenes de la persecución vacuna más salvaje que se recuerda en Atlanta. A veces las emociones, la angustia y la ansiedad se imponen a la roja. La desesperación lleva a hombres, como el protagonista de nuestra siguiente historia, a tomar medidas de la historia. Su objetivo, un suicidio a plena luz de vida. Su única oportunidad, la bala de un francotirador empeñado en impedir. Lo difícil es que no coincidan en la misma frase las palabras abogado, Paris Hilton y vídeo porno casero. Y lo bien que nos viene a nosotros que, esta noche les mostramos las imágenes más íntimas de Kim Kardashian. Modelo, hija de un famosísimo abogado y compañera de juergas de la mismísima Paris Hilton. Polémico, millonario, golfo, provocador, Howard Stern es el locutor más grande de la radio norteamericana. Ese título se lo ha ganado a golpe de Sibian, un potro del placer capaz de sacarle los colores a modelos, actrices y estrellas del porno. En esta ocasión es la reina del cine X, Sarah Patrick, la que se atreve con el desafío mecánico de Howard. Desde luego se han juntado el hambre con las ganas de comer. El equipo de investigadores del programa ha dado con una información sorprendente y absolutamente reveladora. El vídeo que van a ver a continuación sepulta para siempre la leyenda que asocia a los espectaculares cuerpos de las chicas Playboy a la cirugía plástica. Así se alimenta una Playmate. Bueno, pues hemos llegado al final. En muy poquitos días nos volveremos a encontrar con historias nuevas, sucesos increíbles y realidad extrema. Yo, como siempre, les estaré esperando. ¿Hasta entonces? Gracias. 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 Gracias.